La voz, la alma y falta un canto, me dozó Pero que tú tú, ahora yo me dio el mismo que está ahí En tu menú, saco yo me dedo Que tras el fredo, a la bahía, tras el que yo en la Que yo sentí, que este sello canto Y en la caída en tu parada Por eso decir que un día le ando, y en hoy te saí en lua Mas Lisboa, daño te yo, se can do Por eso decir que un día le ando, y en hoy te saí en lua Mas yo paro, mi país, no puedo más Y en la caída en tu parada 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 Por eso decir que un día le ando, y en la caída en tu parada 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 ¡Gracias! ¡Gracias!